Llegó oportunidad para brillar, Camila se luce en ausencia de Carlos y William. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. En ausencia del rey Carlos III, recién operado de próstata, y de su hijo William, que estará cuidando a su esposa Kate en su recuperación de una cirugía abdominal, la tarea de representar públicamente a la monarquía británica recaerá en la reina Camila por tiempo indeterminado. La reina Camila cumplirá con los compromisos del rey Carlos y William. Los problemas de salud del rey, de 75 años, y de la princesa de Gales, de 42, han reducido casi a la mitad del círculo de miembros activos de la familia real. En primera línea está ahora Camila, de 76 años, moderadamente popular, y después aparece la hermana del rey, la princesa Ana, de 73, y el príncipe Eduardo, de 59, el Benjamín de los hermanos de Carlos III. El príncipe William, de 41 años, hijo mayor del rey y heredero de la corona, anunció que suspende sus actividades públicas para estar al lado de su esposa Kate en su recuperación. Kate, después de 13 días ingresada en The London Clinic, el mismo centro hospitalario donde se operó el rey de sus problemas de próstata, regresó el lunes a la residencia de Windsor, oeste de Londres, donde viven los príncipes de Gales con sus tres hijos, George, Charlotte y Lewis. La larga ausencia de Kate Middleton por cirugía. La princesa, muy popular entre los británicos, no ha realizado apariciones públicas desde Navidad, y su convalescencia, tras una misteriosa operación abdominal, que la mantuvo 13 días en el hospital, promete ser larga. Poco probable, según un comunicado oficial, que vuelva a aparecer en público antes de una Semana Santa que concluye el 31 de marzo, pese a una buena evolución tras la operación. Las razones de la intervención quirúrgica a la que se sometió Kate el 16 de enero siguen siendo un misterio, aunque un cáncer está descartado, según la prensa británica. El rey Carlos III también anunció que aplazaba sus próximos compromisos para poder recuperarse, según el comunicado oficial. Fue operado de una hipertrofia benigna de la próstata en la misma clínica, que abandonó sonriente el lunes tras haber pasado allí tres noches. Su ausencia de actos públicos podría prolongarse durante un mes, según algunos medios británicos. De este modo, Camila se apropiará de un protagonismo inesperado. El martes, la reina participó en una recepción en el castillo de Windsor a los autores, ilustradores y encuadernadores que trabajan en una colección de libros en miniatura para conmemorar el centenario de la casa de muñecas. Queen Mary Camila tiene programados tres desplazamientos esta semana, dos de ellos fuera de Londres. Hoy miércoles visitó el Royal Free Hospital. William y Kate Middleton, los más populares de la familia real británica. En una época en que los jóvenes británicos parecen interesarse cada vez menos por su monarquía, la ausencia de los príncipes William y Kate, protagonistas de las portadas de muchas revistas, deja a la familia real sin su pareja emblemática. Los príncipes de Gales tenían anunciada su presencia en febrero en la ceremonia de los BAFTA, el equivalente cinematográfico británico de los Oscar estadounidenses, y se había hablado de un probable viaje a Roma. El príncipe William es el más popular entre los miembros de la familia real, con un 68% de opiniones favorables, según un reciente sondeo de Yugov, delante de la princesa Anna, con un 67%, y Kate, con un 63%. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. Gracias por ver este vídeo.